hola dan el verbo ver es tres tres important d'acord el verbo hacer es un poco hoy lo utilicen por plan de cosas para muchas cosas hoy lo utilicen surtout por describir o por parte de una actividad que el hombre lo utilizamos para hablar de las actividades que hacemos que practicamos por ejemplo aquí en la imagen pueden ver je fais de la natación je fais du tenis je fais les courses je fais la cuisine de acuerdo utilizamos para muchas cosas pero de la natación en practicar natación faire du tenis practicar tenis faire les courses y hacer las compras hacer la despensa y ver a la cuisine cocinar se encuentra en todas estas frases utilizamos el verbo ser de acuerdo vamos a ver dice fer de más una actividad deportiva de hacer de más una actividad deportiva por ejemplo como yo me sé de fer de la natación fer de la gimnástica fer de judo fer du basket de acuerdo entonces todos estos todos estos prácticas las vamos a utilizar con el verbo fer seguido de la preposición de de acuerdo no solamente las deportivas también podemos utilizarlo con actividades culturales en general por ejemplo el verbo fer de la pintura sufre de la pintura como yo pinto o yo práctico pues más bien yo pinto como hobby de acuerdo en fe de la pintura como me gusta pintar ya sea con más que nada con acuarelas y todo eso jefe de la pintura también utilizamos como vamos a ver después para los instrumentos musicales podemos decir jefe de la guitarra como yo toco la guitarra y también lo podemos usar con jefe du piano y ahorita vamos a ver la diferencia entre jefe du piano y je joue du piano porque las dos son correctas sin embargo quieren decir cosas un poco diferentes de acuerdo muy bien ahora bien también podemos decir jude a pero estas van a ser seguidas de un juego o de un deporte de equipos por ejemplo jude o fútbol jude o basquetbol bueno aquí más bien a mí me parece que hay un error en el libro yo diría más bien jude o básquet porque el básquet al final de cuentas es un deporte de equipos también jesu o escabón y también utilizamos para los juegos de cartas por ejemplo jesu su boca aunque esto ya es más bien el verbo jude que pertenece que pertenece al primer grupo ahora bien la diferencia entre jesu 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 du piano y jefe du piano las dos son correctas las dos son correctas ahora bien la diferencia radica en que cuando tú dices jefe du piano jefe du piano te refieres más a que lo practicas como un hobby de acuerdo jefe du piano es más bien que lo estás aprendiendo de acuerdo lo estás aprendiendo es tu hobby de acuerdo en cambio cuando dices jesu du piano jesu du piano esto ya quiere decir como que lo practicas de manera más profesional de acuerdo que ya incluso te puedes ganar la vida tocando el piano es decir que te dedicas a tocar el piano de acuerdo sirve lo mismo para todos los instrumentos musicales musicales jefe de la guitarra es como estoy aprendiendo a tocar guitarra me gusta tocar como hobby y jesu de la guitarra es más bien como me dedico a tocar la guitarra tocó la guitarra pero pues como de una manera más profesional de algo básicamente esa es la diferencia entre el feo de la guitarra el juez de la guitarra porque ambas son correctas muy bien ahora también podemos utilizar el verbo fer el verbo fer para hablar de trabajos de la casa por ejemplo fer lo menage lo menage significa el que hace el menage como significa yo hago el quehacer jefe la vesel significa yo lavo los trastes de acá sea la vesel significa lavar los trastes como en inglés de le dices jefe lavar los trastes utilizamos el verbo fer de acuerdo como en inglés de de ellos ah sí alfredo la función de la la función de jugar de la difáronz perdón más de jugar de pues 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 entonces esta diferencia nada más existe con los instrumentos musicales de acuerdo con los instrumentos musicales por ejemplo el rejudo piano significa toco el piano de una manera más profesional de acuerdo es decir que ya con eso me puedo ganar la vida o quizás ya lo hago de manera un poco aunque no me gane la vida de manera más profesional es decir presentó en audiciones un poquito más profesionales de acuerdo un poquito de manera semi profesional profesional y fea du piano simplemente significa practicar de acuerdo yo he feito piano es decir yo estoy aprendiendo a tocar el piano o lo hago simplemente como hobby pero pues de manera más personal de acuerdo esa sería la diferencia entre ser du piano es su edu piano es lo mismo con feo de la guitarra sube de la guitarra feo de violón yo he hecho simplemente es esa diferencia poquito ambigua pero así está d'acord d'acord muy bien y bueno en cuanto a los deportes a los deportes de equipos vas a decir jue o o jue a por ejemplo jue o fútbol y con los deportes personales o individuales se va a ocupar para hacer por ejemplo yo fe de la box yo fe de la box como yo practico hago box porque cupo fer porque el box es más en un deporte individual de acuerdo fer de judo también es un deporte individual fer de tenis es un deporte individual fer de la natación es un deporte individual de acuerdo sí porque es que sabe de escrable 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 es el juego el de palabras donde tienes que hacer ah ok como de rea eh voilà ok esa es la diferencia entonces el vero fer es realmente muy usado de acuerdo es muy muy usado es como de los 10 veros más usados fer 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 muy bien vamos a ver ahora la conjugación de acuerdo y nos vamos a dar cuenta que es la misma eh 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 conjugación que el verbo dir que significa dir decir 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 muy bien vamos a escuchar la pronunciación repete je fe je fe je fe je fe tu fe tu fe tu fe tu fe il fe il fe il fe il font il font il font il font ok ahora aquí ojo con la pronunciación ¿Cómo pronuncian esto? La primera ¿Y la segunda? Más nasal, ¿de acuerdo? Una O cualquiera Una O en español La segunda Más nasal ¿En la segunda se pronuncia la N? De manera muy nasal Fon 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 ¿No es como si llamamos Il fon, no Il fon Fon ¿Qué? ¿Está bien? Y aquí ¿Qué es que sabe de ilfo? Ilfo es como hay que Por ejemplo Il fon Al de la plaza ¿No lo han visto? Il fon Al de la plaza Es como hay que ir a la plaza ¿Pardon? ¿Quién habló? Lo vimos ayer Lo vimos ayer Ah, muy bien Con el lugar Ajá Es como Es como una obligación Algo así Exacto Es como una obligación ¿De acuerdo? Es como una obligación En este caso Il fon Al de la plaza Es como hay que ir a la playa ¿De acuerdo? Hay que ir a la playa Merci Ahora, la pronunciación De nous faisons Nous faisons Nous faisons Esa S suena como Z Esa S suena como Z Vean esto ¿Qué significa lo primero? Pescado Pescado ¿Y lo segundo? Pescado Veneno 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 Cuando vean Una S solita Va a sonar Z Z Cuando vean dos S Va a sonar normal Como una S Z Z Entonces la diferencia Entre Poisson 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 ¿De acuerdo? La diferencia Entonces aquí Como tenemos una S solita La pronunciación Va a ser Faison Faison ¿De acuerdo? D'accord Y bueno La pronunciación Del verbo Dir Que es la misma Je dis Tu dis Il Nos dis Vous dites Il Dice ¿De acuerdo? D'accord Ok ¿Preguntas Antes de continuar? A la cuestión Ok, très bien Alors On va a continuar D'accord On va a regarder On va a faire On va a faire D'exercice Número Ah, perdón Dice Fête des phrases Avec le verbo Faire Después un deporte Selon le modèle Por ejemplo Decimos Tenemos Pues personas Abajo Y tenemos Deportes Arriba Bueno Deportes O prácticas No bien Actividades Natación Judo Escalade Tenis Dones ¿De acuerdo? En el ejemplo Está Lucie Esimon Fon De la natación ¿Por qué Fon? Bueno Porque estamos hablando De Lucie Esimon Es decir Ellos ¿De acuerdo? Lucie Esimon Fon De la natación Después Conta El carol Ellos Que hacen Conta El carol Conta El carol Fon Du Judo Fon Du Judo Trá bien Du Judo Porque es individual ¿No? Por eso es con El Con Fon Du Judo De hecho En todas Estas Es Faire ¿De acuerdo? En todas Vamos a desear De roger Fon Du Judo Después Tomas Y Clément ¿Qué hacen Tomas Y Clément? Fon De la Escalade Fon De L'Escala Trá Bien Son Acción Escalade Parfait Estelle ¿Ele Fé Cua Estelle? Estelle Fé De Tennis Fé De Tennis Trá Bien De Tennis Et Finalement Patrick Fé De La Danse Fé De La Danse Trá Bien Fé De La Danse D'accord Entonces Ahí Tenemos Faire De Annotation Faire De Judo Faire De Escalade Faire De Tennis Faire De La Danse Trá Bien Continuamos Exercice Número De Complete Aver Faire O Jue Y La Preposición A O De Recuerden Vamos A Primero Que Vero Poner Faire O Jue Y Después Que Preposición Usar A O De De Vamos A Empezar A ver Les voy A pedir Que lean María ¿Tú me Escuchas? María Ocampo Susana López Sí Ok Puedes empezar A ver Sin te placer Sí Chere Maman Je Muse Che Ici Le matin Je fais Du jogging Avec Papi Après Je Jue Jue Je Jue De Fútbol De Fútbol Avec Les Enfants Du Village Ok Très bien Vamos a ver Vamos a ver Dice Je M'amuse Je Je M'amuse Ok ¿Qué significa El verbo S'amuser? ¿Alguien sabe? S'amuser No Divertirse Divertirse Je M'amuse Che Si Si Es como Me Divierto Aquí Me Divierto Aquí Le matin Je fais Du jogging La Mañana Jogging Es como Caminata Le matin Je fais Du jogging Como La Mañana Hago Caminata Avec Papi Papi Me Imagino Es un Perro Una Mascota Le matin Je fais Du jogging Avec Papi La Mañana Hago Caminata Con Papi Après ¿Está Bien Esta Respuesta Je Jue De Fútbol Oui Pasque Serán Equipo Pero es Con O ¿No? O Avec Avec Jue Excepto Para los Excepto Para los Instrumentos Musicales Vamos a utilizar La preposición A ¿De acuerdo? En este caso Como es El fútbol A más Le Es Igual O D'accord Je Jue Je Jue En Fútbol Avec Les En Fútbol Con Los Niños Del Del Poe Tré Bien Merci Bajo Susanne On Continúe Oliver Tu M'écoutes Ok Tu Puedes Continuar S'il Te Plé L'après Midi J'ai Jue 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 Au Tennis Avec Benuit Et Le Soir Non Continu Oui I Pro Ok Ok Tranquete Vamos a ver Desde el Principe Dice L'après Midi Je Jue Au Tennis Están D'acuerdo Con Esa Respuesta Du Tennis Je Jue Du Tennis Je Fais Je Fais Oui Je Fais Du Tennis D'accord Je Fais Du Tennis Je Fais De Tennis Avec Veno Con Benito Et Le Soir Nous Nous Quoi Le Soir Quoi Jou 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 Ok. ¿Puedes continuar, si te apete? Sí. ¿Perdón? ¿Puedes repetir? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Por qué? La guitarra. ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Papi? ¿Qué es papi? ¿Papi es de acordeón? ¿Es masculino o no? Sí, es masculino del acordeón. Ok. De todos modos, aquí no importa. Bueno, sí importa saber que es masculino femenino, pero pues siempre vamos a poner porque empieza por vocal. Entonces no es mascota, ¿no? ¿Quién sabe? Porque lo ponen con P minúscula. Así que, por ejemplo, Benoit está con B mayúscula. Pero papi está con P minúscula. Así que, no sé. Pero dice que toque el acordeón. Es una mascota muy inteligente. A lo mejor es un changuito o algo así. Pero sí, eso me hace duda porque lo ponen con P minúscula. Ok. ¿Y yo qué? ¿Yo? Yo fui du chambur. Ok. Yo fui du chambur. C'est rigolo. 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 A bientôt. Grosbis. Hasta luego. Grosbis es como... Besos, ¿no? Besotes, ajá. Como besotes. Sí, porque... Literalmente como besotes. ¿De acuerdo? Voilà. Ok. Vamos a... El ejercicio 3 lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a saltar al ejercicio 4. El ejercicio 4. Completé con el verbo hacer o dir. Y la preposición mancó. ¿De acuerdo? Vamos a ver si es con el verbo hacer o con el verbo dir y las preposiciones. ¿Qué preposiciones? A o de. ¿De acuerdo? Vamos a ver. El ejercicio número 1. Isaac. ¿Te escuchas, Isaac? ¿Puedes leer el ejercicio número 1 y completar la frase, por favor? Sí. Me hago el rugby o el fútbol. Yo hago el fútbol. Ok. Yo hago el fútbol. Ok. Muy bien. Yo hago el fútbol. Número 2. Ah. Profe, ¿y por qué sería eso si es como que en conjunto? Es que les digo, normalmente yo siempre suelo utilizar el fútbol. Normalmente digo, yo voy a jugar al fútbol. Como en el instante, como voy a jugar fútbol. Pero cuando quiero decir como que practico algo. Por ejemplo, como normalmente, como voy a entrenar fútbol y así. Yo hago el fútbol. ¿De acuerdo? Entonces, a veces esa regla de que es un equipo, como les decía. No sé por qué habían puesto básquet, como con faire du. Si realmente es un juego de equipo, ¿no? Así que yo les aconsejo eso. Como si es algo como que hagan cotidianamente, como que lo practique. Yo hago el fútbol. Pero, por ejemplo, si van a jugar fútbol. Por ejemplo, no dices como a tu amigo, ¿on va a hacer el fútbol? No. Dices, ¿on va a jugar al fútbol? ¿Cómo vamos a jugar fútbol? Sí. Entonces, por ejemplo, sería más como cuando, si te preguntan. Si practicas algún deporte, pues utilizas el fútbol. Exacto. Ok. Ok. Bueno, yo hago el fútbol. Yo hago el fútbol. Yo hago el fútbol. Yo hago el fútbol. Yo hago, en general. ¿De acuerdo? Y no solo para deporte, sino para otras. Yo hago la natación. Yo hago la pantur. Normalmente se utiliza como para todo tipo de actividades o pasatiempos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno. Pero, les digo, no puedes decir como cuando dices a tus amigos, vamos a jugar fútbol. No dices, ¿on va a hacer el fútbol? No. ¡On va a jugar al fútbol! Y, voilà. Un continuo. Número 2. ¿Rodrigo y Manuel, tú me escuchas? Sí. Ok. ¿Es que te puedes completar la frase número 2, si te pides? Sí. ¿Puedes repetir la frase número 2, si te pides? Ah, ¿tú puedes repetir, si te pides? ¿De acuerdo? O pues... O pues... Madame... Chakrinn, avotzzzes… ¿Cómo se proponen? ¿Qué dice ahí? ¿Usted le dice Madame ku? ¿Qué dice? Ah, sí. Se refiere como Madame, caso el wolfén... es con dios con dios madame o shaqueline a vuestro profesor usted le dice madame a su profesora porque otra cosa por ejemplo en francia bueno francés a los profesos dice como profe se dice como monsieur como señor hay a la prueba se dice madame d'acord no sé nada no sé nada por eso que dice como le dice madame o shaqueline que es una profesora porque entonces aquí vamos a utilizar el verbo día continuamos número 3 elizabeth mico no sé son es que ya se compren o buffet es que hay un book de whisky d'accord il faut mettre la preposition du d'accord nous faisons du ski à sacapon et vous faites des skis à innsbruck d'accord ok en continuo numéro 4 et claudia cdp merci on on dit en japonais qu'est-ce que dit la phrase para decir gracias en japonais es arigato arigato para decir gracias se dice arigato en japonais javier siempre pensé que era con r como arigato no arigato con r también lo había escuchado con r es con r no ajá es o sea creo que se escribe con l pero en japonais no existe el fonema ellos no pueden decir la l no existe ese fonema y por eso las l se pronuncian como r arigato pero cuando hablan español si le hacen como que mucho con la l si esos son los chinos son los chinos no más bien será como que dice que los chinos dicen la r la l en lugar de la r pero si según los japoneses no no tienen el fonema l por ejemplo daniel lo dicen como daniero daniero porque no 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 pueden decir ya el ok bueno yo creo que si ya pueden decir nada es que no existe en su en su en su en su aves y dario on continue numero 5 eh ahí como que me quedé alfredo en PRIVON' BUY PROF end DORTEM machine La ultima numero 5 Guay la dernière La dernière alerg� Ah perdón Le franceses dicen a su deseo cuando alguien estornuda a sus deseos a vos sué a vos sué u a te sué cuando estamos como con una persona que conocemos a vos sué a te sué a te sué cuando alguien estornuda es como el equivalente de salud en español ok, de cuestión muy bien vamos a ir rápido a la ejercicio número 5 dice formule de politesse completesse ¿sé cuál apolitesse? ¿sé cuál apolitesse? politesse apolitesse es educación pero más bien cortes de ser amable de ser cordial de ser pues sí todo eso ¿de acuerdo? être poli significa ser amable ser educado ser cortés ¿de acuerdo? los franceses son muy así ¿de acuerdo? por ejemplo dice número 1 cuando alguien llega vos dites bonjour ¿qué significa? cuando alguien llega ustedes dicen buenos días bonjour très bien ahora número 2 ¿cómo pondrían? cuando alguien ¿qué? quelqu'un part quelqu'un part quelqu'un part vous dites au revoir ¿de acuerdo? alguien se va usted dice adiós y la última ¿cómo quedaría? ¿quién? quelqu'un éternu 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 très bien éternu perdón éternu vous dites a vos sue ¿de acuerdo? muy fácil alguien se va usted dice adiós alguien esternuda usted dice salud ¿de acuerdo? muy bien pues básicamente es esto de acuerdo el verbo es importante saber la conjugación porque como les digo es de los más usados es de los más usados no sé si tengan alguna duda antes de pasar a la siguiente lección ¿no? ¿puedo de cuestión? ok vamos a pasar rápidamente entonces el siguiente que también es otro verbo usado que es aller ¿de acuerdo? aller significa ir también está dentro de los 10 verbes más usados bueno entonces vamos a ver rápidamente la conjugación ah no está la conjugación ah no sé aquí está la conjugación del verbo aller es je vais repete je vais je vais tu vas tu vas et il on va il on va nous allons nous allons vous allez vous allez saluer ils vont ils vont ojo la primera ¿cómo se dice? ils vont ils vont y la segunda ils vont ils vont la primera es una f como tal la segunda es una bella vial vont 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 va va muy bien ok dice que generalmente después del verbo aller vamos a poner un lugar de acuerdo un lugar ustedes ya vieron las preposiciones de lugar para una ciudad para una ciudad se utiliza qué preposición a a de acuerdo para un país masculino para un país más femenino perdón para un país plural o o muy bien con x a u x a u x también podemos utilizar la palabra che qué significa che en la casa en el lugar de alguien en la casa de alguien de acá o también puede ser como un comerciante por ejemplo si dicen je vais chez le médecin voilà chez le médecin no significa que vayan a la casa del doctor no significa que van con el doctor je vais chez le médecin je vais je vais chez le boulanger je vais chez le boulanger en significado voy a la panadería no es como voy a la casa del panader o no voy a la panadería d'accord chez le boulanger chez le coiffure chez le boucher chez le voilà en general en lugar de decir que ve a la boulangerie podemos decir de esa manera je vais chez le boulanger d'accord on peut dire de tout d'accord y finalmente para hablar de para hablar de un lugar de un lugar general de acuerdo de un lugar general se utiliza la preposición a seguida de un artículo definido y se hacen las contracciones de acá por ejemplo a más le es igual a o a más le en plural es igual a o con x y a plus la bueno pues es una contracción a la por ejemplo si ustedes dicen il va au cinema il va al cine de acuerdo hablando en general que más puede decir nos allons nos allons a la plaza nos allons a la plaza vamos a la playa d'accord lugar en general nos allons a la plaza ils vont ils vont au bureau ils vont au bureau que significa ils vont au bureau van a la oficina ellos van a la oficina ellos ellos van a la oficina hablando de un lugar en general muy bien entonces de esta manera se puede utilizar el verbo aller también se utiliza para hablar de medios de transporte de acuerdo en este caso en lugar de utilizar la preposición a vamos a utilizar la preposición o también la preposición a d'accord por ejemplo je vais a rome en train que significa je vais a rome en train voy a rome en train très bien je vais a rome en voiture je vais a rome en avion voy a rome en avion d'accord sin embargo decimos por ejemplo je vais au bureau a pie que significa caminando caminando de acá a cheval a caballo a bicicleta bicicleta ojo con esto hay muchas dudas muchas dudas muchas controversias porque realmente bicicleta es bicicleta pero también existe la palabra pelo pelo ombelo 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 entonces este pues está raro ¿no? porque es lo mismo pero sin embargo se utilizan preposiciones diferentes normalmente la regla dice que con los transportes los transportes técnicos es decir todos aquellos que pues se involucran una construcción por ejemplo un carro un auto un tren una bicicleta una moto un scooter todo lo que sea dicho técnico vamos a utilizar la preposición o y con todo lo demás pues vamos a utilizar a pues a pie a cheval en patines creo ojolo todo eso se va a decir como con a ¿de acuerdo? para los medios de transporte uy de cuestión ¿puedes repetir eso profe? ¿cuáles eran los? normalmente para los medios de transporte técnicos es decir todos aquellos como que son que implican una construcción más compleja se va a utilizar un por ejemplo voiture tren avión moto también vélo todos los que pues son técnicas que que tienen un mecanismo complejo por así decirlo vamos a utilizar un y pues para los demás se va a utilizar a por ejemplo a cheval a pie patines ojolo ¿de acuerdo? esa es la regla como que se sigue más generalmente ¿sí? los primeros son como que tienen alguna maquinaria ajá sí podríamos decir que sí por ejemplo también un moto un scooter todos esos se utilizan muy bien ¿preguntas? ¿alguna otra pregunta? ¿o pasas de cuestión? ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre bicicleta y veloz? para mí eso mismo no para mí eso mismo para mí eso mismo así que por eso decía que está raro ¿no? porque pues con bicicleta utiliza nada pero con veloz dicen sin embargo yo nunca escuché que dijeran bicicleta no sé si sea una palabra muy vieja pero pues todos dicen más formal más formal quién sabe quién sabe pero sí yo nunca escuché bicicleta ¿sí era como por el tamaño? bicicleta así como algo más chiquito más casero y velo como de carreras a lo mejor no porque bueno yo el tiempo que estuve allá decían velo a todo a todo aunque no sea como de carreras ni nada siempre decían por eso digo yo nunca escuché que dijeran o no sé si vaya por regiones si le tachamos bicicleta sí yo yo la tacharía yo la tacharía porque nunca la usé nunca he escuchado que la usen más bien ¿de acuerdo? pero si la dicen si la entienden o sea no es como que sea una palabra rara sí sí pues sí sobre todo porque se parece mucho en español ¿no? bicicleta bicicleta d'accord voilà ok entonces continuamos con los ejercicios después vamos a decir responder o cuestión según el modelo tenemos dos opciones y ya bueno aquí depende de ustedes cuál utilizar por ejemplo vos allez a Varsovie o a Ponsa a Ponsa a Ponsa a Ponsa perdón a Ponsa y voilà vos dites je vais a Ponsa ¿de acuerdo? c'est très fácil este ejercicio vamos a ver nos quedamos Aveline no Aveline ¿te m'écoutes? oui Aveline ¿vous allez a la mer o a la montaña? je vais a la montaña ok a la montaña très bien je vais a la montaña parfait merci beaucoup Daniela ¿vous allez au cinéma ou au théâtre? je vais au cinéma ok je vais au cinéma très bien Nadia ¿vous allez au restaurant ou a la cafetería? je vais a la cafetería cafétería 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 recone la sillabatónica es la última très bien ay me falta un ascent por aquí cafétería très bien 5 otra vez on se revient Susana ¿vous allez en España ou a Portugal? je vais au Portugal je vais au Portugal et finalement c'est qui pardon Oliver vous allez à Grenade ou à Cordoue Oliver tu m'écoute oui prof je vais dijo que con las femeninas es no me acuerdo A ou X en este caso Grenade et Cordoue son ciudades je vais je vais à Grenade oui en Grenade Recuerda para las ciudades no hay pierde nada más utiliza A nada más utiliza A Iguala A Iguala a Paris a Madrid a Barcelona a Rond para todas las ciudades utiliza A ¿de acuerdo? Muy bien continuamos exercice número Poznan es una ciudad ¿quién? perdón Poznan Poznan sí Poznan es una ciudad quién sabe dónde es pero sí es una ciudad perdón perdón Darian on continuó por ejemplo Varsovie sé que está en Polonia pero Poznan no sé dónde está la verdad continuamos exercice número 2 completarse en el modelo de nevo un plan de temps ¿saben qué es un plan de temps? un plan de temps horario su horario ¿de acuerdo? un plan es como literalmente como empleo del tiempo es decir en qué en qué usan su tiempo es decir su horario ¿de acuerdo? vamos a completar primero y después ustedes nos van a dar un ejemplo vamos a ver con quién nos quedamos con María ¿tú me escuchas María? sí ok ¿est-ce que tú puedes comenzar a leer s'il te plaît? oui pero el otro es un ejemplo ¿no? el ejemplo y vas a completar donde la falta la mitad je vais a la universidad a midi je vais a la cafetera 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 le pré-midi je vais a Marie a des je vais a la piscine ok ok soars soars je vais a un cinema ok ¿vos êtes d'accord con la que María ha doné? ¿están de acuerdo con las respuestas de María? je vais chez Marie je vais chez Marie ¿por chez? es una persona que se va a la casa porque es una persona ¿de acuerdo? como voy a la casa de María ¿de acuerdo? también je vais a la cafetería a la cafetería a la cafetería cafetera recuerden la última sílaba es a entonces hay que ir tiene que recaer la la sílaba de la tónica cafetera ya bien papá ok ahora vamos a ver que nos puede dar siempre del tiempo una frase cada quien de ojo lo mata la pronunciación lo mata lo mata ¿de acuerdo? vamos a ver ¿qué hace el mata? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿A dónde van al mediodía? Prof, yo me acuerdo que una vez el teacher Irving nos dijo que había una forma de decir cafetería, pero es como él dijo que era como una fonda o cocina económica, y recuerdo que era a la cantina, y yo también me acuerdo que dijo que era bistrot, algo así, no me acuerdo cómo se escribe bistrot, esa no me la sé bistrot, bistrot se escribe me parece y yo le iba a decir a mi DJ ve a la bistrot bistrot es más bien como caverna, como cantina, bar y cantín sí es como un pequeño restaurante como una cafetería se puede decir, como un pequeño restaurante no es un restaurante, es como antes de ser un restaurante, la cantina entonces puede ser un falso amigo bistrot es la cantina, ¿de acuerdo? Pero si para referirse a un restaurante se dice cantina entonces ¿cómo se podría decir una cafetería? la cafetería la cafetería es más bien, no sé, nunca escuché la cafetería pues me imagino que es como la de la escuela, yo creo la de la escuela un café, como un café, también le dicen café es que para ir un café dices café je vais o café, voy al café cafetería es como, yo creo que está como un restaurante más grande cantina, cantina, y cafetería más pequeñita ¿de acuerdo? como un restaurante, cantina, y cafetería ¿de acuerdo? entonces ahí quedaría la cafetería de la escuela, ¿verdad? probablemente voy a la cafetería ¿otra vez? pero ya está aquí es que se toque a ver mediodía ir a la cafetería por algo trabajar en la escuela yo voy a la cafetería a la cafetería ok, muy bien merci, la primer día, recuerden, es como después de mediodía como hasta las 6 de la tarde la primer día, ¿verdad? ¿a dónde van después de mediodía? en la tardecita ok, vamos a ver, je vais a la piscina je vais a la piscina je vais a la piscina ok para decir casa de mi madre si es correcto decir che me o ahí no aplique che ma me mame voy a la casa de mi mamá eso se oye malo a hacer je vais a la piscina voy a la casa de mi mamá ¿de acuerdo? d'accord, gracias hola entonces, por ejemplo, ¿qué hacen a Disney 4? a Disney 4, ¿vos a ver? je vais a la piscina ok normalmente para decir je vais a la piscina para decir regreso a mi casa o voy a mi casa en este caso sería como regreso ¿no? deudis utilizamos el verbo rentré je vais a la piscina je vais a la piscina el verbo rentré significa regresar lo utilizamos por ejemplo cuando regresas a tu casa o cuando por ejemplo estás en el extranjero y vas a regresar a tu país dices ah, je vais a rentrer a México voy a regresar a México ¿de acuerdo? très bien y finalmente lo soir lo soir recuerden es la noche como después de las 6 hasta que se duerman lo soir ¿vous allez où? je vais je vais a la boîte a la boîte ok a la boîte de nuit porque si dices boîte nada más boîte es una manera informal de decir empresa si dices je vais a la boîte es como si fueras a trabajar eso no lo había escuchado sí es palabra informal como argot como jerga la boîte a la boîte a la boîte así seco es a la fábrica dijo empresa 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 ok y boîte de nuit discoteca de rien ok on continue ok ahí aplicaría voy a la cama je vais dormir je vais dormir je vais dormir o je vais o je vais o voy a la cama je vais o o je vais me coucher voy a acostarme je vais me coucher d'accord je vais coucher je vais dormir je vais hacer lo dodo d'accord voilà número 3 hacerlo rápido completé según el modelo d'accord nada más tenemos que completar con el verbo aller dependiendo pues el pronombre que corresponde a ver nos quedamos con con quien quien respondió la última vez no me acuerdo maría no ok isaac es que tu completa de chines mego así tp uy no trepí va a definir y va a new york aquí va a new york no il va a ya il va el fizz 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 hijo fi hija d'accord merci beaucoup isaac eh hernandez silva rodrigo tu me écoute exercice numero 2 s'il te pere rick va va a ne quater game il va a ronde non y va a Manchester très bien a Manchester très bien, merci beaucoup Claudia numéro 3 c'est ça pardon mon salon au restaurant non très bien a veces para les sirve de los restaurantes más bien a veces los restaurantes se llaman así como ou si conocen como al dueño del restaurante no me dicen como je vais chez Pietro pero pues saben que así se llama como el dueño del restaurante d'accord d'accord et voilà numéro 4 Alfredo si te pede oui prof les voisins vont de la montagne ils vont de l'hôtel non ils vont chez des amis très bien vont muy bien y no d'accord no no se pronuncia la n si es como no no d'accord prof uy ahí ya no se tiene que poner el pronombre en por ejemplo en la 4 ah si si perdón igual en la 2 no ah si si se me pasó pardon ups si en francés siempre se tiene que poner el pronombre d'accord muy bien ils vont va très bien de question ok pues ya para que ay es que falta no sé que bueno los dos los hacen de tarea de acuerdo para que ya terminen esta lección y ya mañana con el profe inician ah no viene no no entonces pueden esas son como 2 o 3 páginas si es que viene como el billón que es como el el recuento de todo lo que han visto hasta ahorita d'accord d'accord entonces hagan el 4 nada más d'accord hagan el 4 de tarea y ya mañana le dicen el profe que se quedaron acá en el ejercicio 5 d'accord 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 igual si tienen dudas este pueden escribir en el grupo y ahí les contesto o me pueden enviar mensajes personal d'accord ya está ahí usted está ahí en el grupo del del whatsapp también entonces sí sí ahí estoy si quieren mandar mensaje por ahí o personal ahí estoy ok entonces se hagan todo por hoy pasen un buen soirée y a vuentredi merci prof merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir